¡Hola amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, yo hoy aquí he recibido este pedido. Es una mano y unos dedos de prácticas para uñas. Y bueno, vienen diferentes productos que os voy a ir enseñando ahora. Esta lima, que tiene siete pasos. Bueno, dejará unas uñas estupendas. Lo probaré a ver. Bueno, viene bien protegida porque está plastificada. Ya os voy a enseñar estos tips. Vienen numerados. Y bueno, el cero es el del dedo pulgar. Van disminuyendo en tamaño. Hay hasta nueve paquetitos de uñas. Y bueno, según he visto, el número cero y el número uno es para el dedo pulgar. El número dos y el número tres podría ser para el dedo índice. El tres y el cuatro para el dedo medio. El cinco y el seis para el anular. Bueno, también el número siete sería para el anular. Esto depende del tamaño de cada uña. Porque ya, eso sí, el número ocho y el número nueve para el dedo meñique. Que son muy chiquititos ya. Vienen también estos deditos, cuatro. Este tipo de uñita es para hacer los diseños de uñas acrílicas. Y luego este otro para hacer las uñas esculturales. En acrílico también. No lo he mostrado, pero en la base de la uña tiene un adhesivo que si lo despegas lo puedes poner en cualquier lado que quieras. También vienen estos pequeños adhesivos. Bueno, yo los utilizo en las uñas que vienen para practicar también individuales. En las que vienen con base como una especie de diamante. Vienen en su envoltorio. Bueno, la verdad que en la presentación del envase no viene en paquete. Más que nada quien me lo envió es Amazon. Pues solo viene en la caja de Amazon y luego plastificado, nada más. Y en este caso, bueno, pues estos adhesivos son transparentes. Esto es para la mano, para sujetarla. No sé yo si va a ir muy bien al mobiliario que tengo yo. Vamos a ver. Bueno, un sistema se ve para ponerlo fácil. Y está la mano. Vamos a ver. Bueno, y la verdad que la mano es prácticamente igual de grande que la mía. Yo tengo una mano un poquito grande. Y bueno, y la verdad es que es grandecita. Los dedos se giran un poco. No es que tengan mucha flexibilidad. No tiene mucho movimiento, la verdad. Pero un poquito si se mira hasta ahí un poco más o menos. Y lo puedes colocar así un poco de distinta forma, como quien dice. El aparato para para agarrarlo. Lo he probado y la verdad es que pues es imposible ponerlo en su sitio porque la mesa es más ancha. Y al ponerlo de frente para mirar yo hacia la mano, queda muy corta la mano. Pero bueno, la voy a dejar así, tumbada en la mesa. Y vamos a ver qué tal quedan los diseños que haga. Bueno, de momento fui colocando los tips en cada uña con los adhesivos que venían. Voy a probar a ver qué tal va con eso. No creo que funcione demasiado si no es pegándolo un poquito con un poquito de pegamento. Pero voy a probar a ver. Bueno, apliqué el número 0 para el pulgar, el 2 para el índice, el número 3 para el dedo medio, el 4 para el anular y el 6 para el meñique. Pegué primero el adhesivo en el tip. Y bueno, parece que se va adaptando al dedo. Hice lo mismo con el dedo índice. Bueno, en la base de estas uñitas hay que limarlas un poco porque hay un piquito que sobresale de plástico. Entonces, bueno, se lima un poco y ya está. De momento quiero trabajar en ellas, las uñas semipermanentes. Y vamos a ver qué tal funciona con estos tips de uñas. Con el adhesivo. Yo pienso que bueno, que habrá que pegarlas un poquito. Y bueno, pues ya os iré comentando en los próximos vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y da a la campanita para así recibir todas las notificaciones de los vídeos nuevos de diseños de uñas. Igualmente, si te gusta, también lo puedes compartir. Así me estarás ayudando mucho a seguir subiendo contenido al canal. Muchas gracias. Aquí os dejo otro vídeo.